En antes temprano, pasada las 7 de la Haga, Live ya puede también cubrir la media cuando ya se ha arrestado con una persona cargando plastic bag. Y también la plastic bag tiene calibre 45 y un launcher granito. Caminando el sospechado emprendedor del Catedral, aquí donde la Purísima, cuando ya puede con este columbra al diato, mga autoridad. Hinajina y con este atraca cuando ya puede notar que tiene esta cosa esta carga explosiva de su mismo plastic bag. Cinco mga polis, mga autoridad. El que agarra con él, considerando el grandeur de esta persona, hay más demora tiempo al diato, mga autoridad, más que pone posas con él enseguida. Y después o después ya lleva con este na police station para el propio investigación. Más de ese, mga vecinos, luego un rato, sabi kita con Joseph Sosobrado, si Cosaval completo detalle, el nombre de este sospechado, partner. Que ver tú, ta carga cargale con ese plastic bag, talia al disuyo launcher granito, pati el calibre 45. Allí mismo, na vicinidad, partner, del Catedral. Bueno, ya lang, cancha negito mga intelligence, que bien apirio. Yes, congratulations con el diato, mga personajes, del policía local, maga partner. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. E-Media Moe official Facebook page. Follow us on Twitter at E-Media Moe. Watch us live through our website, www.emediamoe.tv For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at e-mediamo at gmail.com You may subscribe on our YouTube channel, YouTube slash E-Media Zambuanga. Subscribe now! E-Media E-Media E-Media